hola mi gente qué tal te saluda dante grafico webs puntocom y bueno en este vídeo quiero indicarte sobre cómo poder abrir archivos pdf ya que vas a ver por ejemplo aquí puse este archivo a modo de ejemplo que lo encontré dentro de mis documentos que prácticamente estaba lleno de telarañas por decirlo así ya entonces vas a ver que aquí no tiene ningún icono que se puede abrir no entonces aquí es lo que voy que si tú tienes el archivo ya descargado si tú le das clic derecho en abrigo si tú estás al menos yo creo que un 90 95 98 por ciento con windows tranquilamente puedes abrir con microsoft edge ya entonces si tú abres aquí está mi archivo este es ya entonces puedes utilizar las funciones que te vienen aquí propiamente con microsoft edge ya ahora digamos que tú no quieres eso y quieres hacerlo con chrome entonces también puedes hacer directamente con con este navegador ya ahora digamos que tú no quieres ni el chrome y el edge y quieres más bien con otro programa que es propiamente de acrobat reader entonces para eso nos vamos a esta página de aquí ya entonces aquí te vas a topar con estas dos opciones la una que es por ejemplo de descargarte que esta es la versión gratuita acrobat reader que es prácticamente para que tú puedas tener tu visor de pdf puedes imprimir filmar y notar archivos como puedes ver aquí tienen las funciones propiamente de este programa y también tienen las otras en este caso que es acrobat pro que te permite hacer otras más funciones pero este si es de pago no para nuestro modo de ejemplo con este programa nos sirve más que de sobra ya ahora en la parte derecha te sugiero que desactives estas opciones porque tiene que ver con un antivirus y esto más que nada en lenteza tu máquina y no hace bien no entonces desactiva le ya si es que tú quieres puedes colocar una extensión de acrobat reader pero mi recomendación es que no te va a hacer falta así que simplemente lo que vamos a hacer es en este caso a descargar en nuestro archivo damos clic aquí y aquí va a empezar a iniciar lo que es el proceso para la descarga dependiendo en donde tú lo hayas descargado pues en la carpeta de descargas o en el escritorio y ya una vez que esté descargado el archivo te va a salir en este caso este es del instalador y bueno aquí simplemente damos doble clic en este instalador en sí y va a empezar en este caso lo que es a descargar los archivos para que se instale adobe acrobat reader no entonces bueno aquí esperamos unos minutos hasta que se descargue nuestro lector de pdf y cuando se haya acabado de instalar te va a salir esto diciendo diciéndote que se ha completado así que bueno aquí damos clic en terminar en este caso va a abrirse lo que es acrobat reader bueno aquí nos dice que ya hemos completado todo ok y aquí se va en este caso abrirse programa ya entonces aquí ya puedes prácticamente ver todas las funciones que tiene este programa en sí tranquilamente puedes revisar y ahora me voy a regresar a la parte donde antes tenía mi archivo aquí de pdf ya y vas a ver que ahora incluso ya se ha cambiado el icono entonces si yo le doy doble clic clic se me va a abrir en este caso mi archivo de a modo de ejemplo y vas a ver que aquí ya se me carga en este caso el documento que tiene con todas sus funciones que tranquilamente las puedes utilizar de acuerdo a tus necesidades ya ahora una cosita más si yo me regreso aquí y le doy clic derecho aquí en abrir con te va a salir por ejemplo los programas con los cuales podríamos abrir en este caso este documento no entonces vas a ver que aquí en este caso ya aparece acrobat reader ya en mi caso también tengo este otro programa tengo el chrome tengo el edge ya entonces si tú quieres que se abra por default siempre con este programa te irías a la parte donde dice elegir otra aplicación ya y aquí por ejemplo como ves está marcado este documento en cualquier caso tú puedes cambiarte de software o programa con el que tú quieras utilizar ya sea el chrome illustrator o edge en mi caso digamos que voy a hacerle con acrobat reader y aquí activamos esta función que dice siempre usar esta aplicación ya digamos que bien aceptar entonces ahora sí por default todos nuestros archivos en pdf se van a abrir con este software no y en cualquier momento nosotros podremos cambiar si nosotros así lo queremos para abrir con otro programa así que bueno sin más desde gráfico web puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos papay